A casi todos, Iker tiene una deshidratación en un disco. No entiendo qué es, no tengo ni idea. Yo creo que para la semana que viene no hay nada importante, pero bueno, ya hoy está mejor, ya ha hecho una parte del entrenamiento y bueno, y esperemos que para la semana que viene, si no, el equipo siempre ha estado bien, ¿eh? Bueno, cuando ganas decimos que es un baño de autoestima, ¿no? Evidentemente, la semana siempre hay menos tensión, ¿no? Puede ganar. Tiene que haberla justa, porque si te tensionas mucho también, no suele ser bueno, ¿eh? En ese aspecto. Yo creo que ese es un equipo que puede ganar, puede perder, pero la actitud no creo que la vaya a perder, ni creo que vayamos a Astorga y nos relajemos, porque algo está bien. Pues hombre, yo creo que ha sido un cambio un poco, vamos, no ha sido por los resultados, evidentemente, porque yo creo que en la Astorga estaba bien, ¿no? Parece que ha habido un intercambio de pareceres entre Carlos y Sagarrero, la presidenta o la junta directiva, y no han decidido partir peras, ¿no? Y bueno, la llegada de Pepe, como la de todos sentados cuando llega nuevo, siempre es como agitar un poquito el árbol, ¿no? El que se siente importante lo quiere seguir siendo, y a lo mejor el que no lo estaba siendo, da un plus más, ¿no? En ese aspecto, no creo que cambien demasiado. Yo, es un equipo, es que llevan muchos años jugando juntos, la mayoría de los chicos, ¿no? Entonces, Pepe, en su tiempo, le dará una pincelada, pero ahora no, pero tampoco. Es que tampoco me sirve un equipo que tenga demasiadas cosas que cambiar, porque para mi gusto es un equipo francamente bien trabajado, bien estructurado. Sí que estos campos que está la gente tan encima, es una especie de andúa, para que me entendáis, ¿no? Con la gente muy encima, la valla, y da esa impresión. Y luego, tal vez, la forma de jugar de ellos también, apretando mucho, a veces jugando con bastante gente por detrás de la pelota, cuando tienen que defender, pues, puede dar la impresión de que el campo es tan pequeño. Pero a mí no me parece pequeño, y no solía estar mal, ¿eh? O sea, el último día no he podido verlo, pero vamos, el día de Lé, el día de Langreo, el día de Valladolid, que les he visto, el campo está bastante bien, es que tampoco, en el respeto, creo que nos podamos quejar, y si el campo está mal, va a estar mal para los dos, o sea, que disculpa. Sí, y bueno, ya la verdad es un equipo que tiene registros diferentes. Es un equipo, sí que es peligroso a balón parado, tiene buenos lanzadores y gente de bastante envergadura, ¿no? El hecho de jugar muchos años juntos también es importante. La perdurabilidad en la estrategia, al final, acaba dando reeditos, ¿no? Y es un equipo que al contra del tiempo juega bien. De hecho, los tres goles del otro día en Valladolid son contras de ver, de libro, ¿eh? Bien ejecutadas, calle 1, calle 5, calle 8, que digo yo, más rápidos que los de dentro. Y ejecuta el Valladolid, se pone 0-3 en acciones de, digamos, de robar y correr, ¿eh? El Valladolid muy abierto, a partir del 0-1, evidentemente, arriesgando más aún, pero luego, curiosamente, un equipo de envergadura sufre dos goles de cabeza y un golazo de falta directa, bueno, pues son circunstancias, ¿no? El equipo yo creo que estuvo bien en ese partido y no puedo decir tampoco que es que se dejaron llevar, ¿no? Digamos que los cambios de Valladolid aportaron y en ese momento, pues, pues, se produjo el empate, ¿no? Pero en la zorra fue un montón de minutos por ante el marcador y para ir delante en el marcador y con esa diferencia en el angreso de Zorrilla hay que hacer muchas cosas bien, que eso sí que es un campo francamente difícil. Un rival, perdidas en zonas comprometidas, ser rápidos en el repliegue cuando ellos te pueden coger a la contra, tratar de llevarle en la iniciativa, como siempre, pero, claro, eso es lo que pretendes. Luego, ¿qué te va a faltar que tú lo sepas? A mí me cago en la mano. Y hasta ahora me hacen caso. También cuando vemos el H8, son las cosas mal, ¿eh? No creáis que H8 van afuera. Si la gente paga la entrada para ver un ensayo. Yo me limito a trabajar, ya lo has visto tú, lo que hemos preparado. Si un trato táctico, puro y duro, o sea, que no hace falta que te explique las acciones, pues ya las has visto, ¿no? Entonces, creo que si es un arma que utiliza muy bien la zorra, vamos a tratar de contrarrestarlo. Y luego, a ver lo que sale, ¿eh? Nunca los partidos vamos a perder por no prepararlos con mimo, con absoluta concienciucidad, o sea, hacía unas cosas con mi hermano de ahora. El contrario, también está haciendo lo mismo que nosotros, ¿eh? Entonces, en ese aspecto, luego, cuando empiece el partido el domingo, ahora, el sábado a las 5.00 en la área budina, vamos a ver lo que se ve. Yo espero ver a un Logroñé expuesto con confianza, que no confiados, con garra, con ritmo, con velocidad, y sabiendo no leer, porque a mí la palabra leer un partido no me gusta. Yo creo que leer se lee los libros, los periódicos, sino saberlo llevar a tu terreno, ejecutar lo que hemos trabajado, siempre desde el respeto que nos merece.